¿Qué tal amigas y amigos? Buen lunes para todos, buen comienzo de semana. Estamos nuevamente para informarles a través de las redes sociales. Estos son los tres destacados del día de hoy. Diversas actividades se desarrollarán de martes a viernes en adhesión a la Semana del Corazón. Una voladura parcial de techo provocó el viento que azotó Sanatí del sí y el sábado son las 22 horas. Mientras quedó suspendida la etapa de fútbol en primera división, se disputaron el sábado los torneos de selecciones sub-14 y sub-15. Presenta Estación de Servicios ANCAP-Sarandí del sí. Entre mañana martes y el próximo viernes se desarrollarán diversas actividades que están enmarcadas en la Semana del Corazón. El viernes será más público ya que será en la propia plaza. Los detalles los aporta el director del Centro Auxiliar, Iván Franco. Sí, todos los días vamos a estar trabajando en diferentes lugares. El martes estaremos en el gimnasio municipal donde van a estar organizados por los muchachos del liceo, por los adolescentes del liceo que organizaron campeonatos de handball y de fútbol. Tanto en el gimnasio dentro como en las canchas de afuera y se va a estar haciendo actividad deportiva, pero al mismo tiempo se van a estar mostrando, van a estar stand, vamos a tener stand con folletería, toma de presión, de molucotés, reparto de frutas. Vamos a estar haciendo talleres de reanimación cardiopulmonar. En ese mismo día, en la tarde, vamos para el liceo. Y todos tomamos el liceo, donde vamos a ir, todas las escuelas, todas las instituciones del liceo, donde van a haber stands de diferentes organizaciones. Cada institución arma un stand a lo que le parezca, ¿verdad? Al tema de interés que hayan tenido. Incluso van a haber también demostraciones de alimentación saludable y van a haber presentaciones de comida, de cómo hacerlo, y comida para probar también saludable, ¿verdad? Que es fundamental para el tema, ¿verdad? Y bueno, ahí mismo también van a haber actividades deportivas y recreativas. Va a haber actividades, va a haber música, va a haber teatro. Vamos a ver también otro taller de reanimación cardiopulmonar ahí en el liceo. No creo que ver nada afuera. Después, el jueves, vas a ver el desfile y cánticos y bailes. Le pusieron el nombre Corazones celebrando la primavera. Bueno, es dándole la bienvenida a la primavera, aprovechando la Semana del Corazón. Se va a hacer una caminata en dos turnos. Turno matutino a las 9 de la mañana y turno despertino a las 2 de la tarde. Van a participar todas las instituciones. Inicia y termina en la Casa de la Cultura, ¿verdad? Y bueno, va a haber clase abierta de adultos mayores en cargo de la profe María Fuente, ¿verdad? Acá va a estar muy lindo porque se va a hacer como una marcha. Los niños de escuela, ahí se les pidió que tengan disfraces alegóricos a la primavera, flores, colores. Entonces se va a hacer una marcha muy linda y empieza en la Casa de la Cultura y termina en la Casa de la Cultura con estas actividades culturales. Y bueno, la del viernes, que es la actividad grande, que por suerte como el municipio nos prestó la plaza y vamos a cortar todas las calles. Entonces va a estar la plaza llena de actividades múltiples. Ahí va a haber en dos turnos también, el turno matutino de 9 a 11 y el despertino de 14 a 16. Donde vamos a estar también haciendo los tajeros de animación en cada uno de los turnos. Van a haber stand, exposición también de alimentos, va a haber reparto de fruta, folletería, toma de presión, hemoglucotés. También van a haber espacio de juego para los preescolares, organizado por los CAIF. Espacio de juego para los adolescentes, organizado por los profesores de la UTU del Liceo de Educación Física. Para adultos mayores, organizado por la profe María Fuentes. Están temáticos de alimentos, de cosas físicas, de diferentes temáticas relacionadas con la salud cardiovascular. Y bueno, van a haber de cierre una coreografía colectiva que se llama Vida Sana. Que está organizado por el Club del Niño, el Colmenar y el Espacio Adolescente del Colmenar. La magia llegó a ANCAP. Supergas ANCAP y Coca-Cola se unen para la mejor promo imperdible. Con la garrafa a domicilio, una Coca-Cola de regalo. Promoción hasta agotar stock. Teléfono 4367-8366. O haga su pedido por WhatsApp. Agéndenos. 094-310-053. Repartos de 7 a 22 horas. Ropiel. Farmacia, perfumería, regalos. Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Teléfono 4367-9780. Agrograssland. Servicios agrícolas y forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograssland Sarandí del G. Trabajando la tierra. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS. Y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí. Frente a la plaza, teléfono 4367-9039. Y la primavera entró con un importante temporal de lluvia, viento y tormenta eléctrica. El sábado, sobre las 22 horas, la tormenta llegó aquí al centro del país. Había una advertencia de color rojo de este temporal que afectó nuestro país. Incluso varias zonas de la República Argentina. La advertencia de color rojo hacía mención precisamente a la posibilidad de fuertes chaparrones y fuertes vientos. Y así aconteció. Piedras no hubieron, como hubo en el sur del país. Pero sí, el fuerte viento provocó la voladura parcial de un techo en una vivienda del barrio Machado. Afortunadamente no hubieron otras consecuencias. Si bien el viento, como decíamos, era importante, la lluvia también y la fuerte descarga eléctrica. Como ustedes lo pueden ver en estas imágenes registradas en ese momento. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Ahora, Icazuriaga Automóviles en Petrini y Sosa Bernadette. Nissan, Renault, Fiat, Volkswagen, Lifan, Beide, Ford. Las más presticiosas marcas en un solo lugar. Icazuriaga Automóviles, la esquina de los buenos negocios. La magia llegó a ANCAP. Supergas ANCAP y Coca-Cola se unen para la mejor promo imperdible. Con la garrafa a domicilio, una Coca-Cola de regalo. Promoción hasta agotar stock. Teléfono, 4367-8366. O haga su pedido por WhatsApp. Agéndenos. 094-310-053. Repartos de 7 a 22 horas. Y las llueves de este sábado provocaron la suspensión de la etapa del día domingo en el fútbol de primera división. Lo que se jugó, sí, fue el torneo de selecciones sub-14 y sub-15 el día sábado. Pero la información atrae Leonardo Muraña. Cerámicas y porcelanatos en oferta hasta agotar stock en Ferretería Central. Con importación directa y exclusiva para el centro del país. Desde Cerámicas Piso Forte Brasil. Cerámica para piso modelo rocia de 31x31. Pay 4 de primera calidad. 158 pesos el metro cuadrado. Cerámica para piso papira o mecina de 50x50. Pay 4 de primera calidad. 187 pesos el metro cuadrado. Porcelanato beige pulido 60x60. Antimancha primera calidad. 12 dólares con 50 el metro cuadrado. Ferretería Central. Manuel Oribe 663. Teléfono 4362-3666. Durazno. De acuerdo a lo que estaba previsto en la tarde del pasado sábado. En el Estadio Juan Ramón Carrasco se disputó una nueva fecha de los campeonatos nacionales sub-14 y sub-15. En la oportunidad, Sarandí del Chi recibió a los respectivos combinados de Canelones Capital. A primera hora jugaron en sub-14. La victoria fue para la visita por 3-1. El gol sarandillense lo anotó Valentín Garmentia. A segunda hora se midieron en sub-15. Y fue empate a cero. Una vez más, cabe destacar el trabajo que vienen realizando la Comisión de Selección y Padres. El trabajo continúa, porque la participación de nuestros juveniles sigue. Si la noticia así lo requiere, estamos informando en cualquier instante. Si no, ustedes ya lo saben. De lunes a viernes nos encuentran aquí en las redes sociales. Hasta mañana. Muchas gracias. Presento Estación de Servicios ANCAP Sarandí del Chi.